Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. El día de hoy les quiero mencionar un poco sobre los cambios que hicimos con la vitamina D3. La misma fórmula, vitamina D3 con quercitina y bromelina. Creo que si ustedes no han visto el video sobre los beneficios que este suplemento les va a dar, deberían de hacer clic acá arriba o esperen hasta el final y ahí los va a dirigir al video donde explique absolutamente todo. Pero sí hicimos unos cambios en tanto como la etiqueta, el frasco, pero también en cómo es la distribución de la vitamina D3 que es un poco mejor. Les quiero mostrar un poco más cerca para que ustedes lo vean y así puedan detallar los cambios. Bueno, entonces esos cambios, ¿cuáles son? Primeramente que esto vamos a abrir un frasco nuevo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esta es la única vitamina D3 que es 100% vegano. O sea, hay muchas otras fórmulas que dicen que son veganos, pero realmente no lo son. Pero esta sí lo es porque estamos usando la marca The Veg D3, que ellos son los únicos que tienen acceso a esto y nos permitieron usarlo en nuestra fórmula. Por lo que les pareció muy interesante que la acompañábamos con quercetina y bromelina. Entonces, la vez pasada ustedes tenían, era gel caps. Esta vez tenemos unas cápsulas aquí que son de líquido, que son de clorofila. Entonces, la distribución va a ser un poco mejor y también nos evitamos otros par de ingredientes. Entonces, queda un poco más como limpio la fórmula. Igual, esto ya lo hice yo con la otra, pero hice un reguero. Ahí está. Como pueden ver, por dentro, aquí tenemos nosotros ya la vitamina D3 y viene acompañado con la bromelina y viene acompañado con la quercetina. Y es digidroquercetina. Aquí ustedes mismos saben que es la forma más avanzada de uno recibir la quercetina, que nos brinda los muchos beneficios. Entonces, ya está llegando la temporada, así que esto es lo que ustedes van a recibir. La distribución es mucho mejor, llega más fácil al intestino delgado, que es donde nosotros queremos que se asimile la mayoría de sus nutrientes y propiedades. Entonces, cada vez nosotros vamos avanzando la fórmula, pero la vitamina D3 es el cambio que ustedes van a ver. Van a notar que el frasco es diferente y la etiqueta también es un poco diferente. Pero bueno, les explico un poco más. Bueno, ¿qué tal les pareció? Entonces, para este 27 de septiembre del año 2023, no sé cuándo estaréis viendo este video, este suplemento estará ahí ya de nuevo para la venta. Muchas personas vieron muchos beneficios. Ustedes mismos saben que si vieron los otros videos, estos los sacamos justamente por el caso de la última vez que tuvimos toda esta pandemia y la gente se dieron cuenta que la quercetina y bromelina les dio mucha ayuda a los pulmones. Entonces, se dieron también cuenta que la vitamina D3 es esencial. La vitamina D3, sí mismos saben que es algo esencial para la vida. Creo que la gente no se ha dado cuenta, pero es literalmente una hormona, una hormona que impide no solamente la comunicación entre muchas hormonas, pero también está muy importante involucrado con el calcio y la asimilación del calcio y para los huesos. Si una persona está llegando a la tercera edad y tiene deficiencia de vitamina D, ténganlo por seguro que va a tener algún caso como osteoporosis, va a tener también problemas con la cognitiva, la memoria, el sistema inmunológico, lo va a tener con compromise, que se dice en inglés. Vas a estar tú muy susceptible a cualquier gripita o enfermedad o problemas respiratorios. La vitamina D3 también clínicamente se ha demostrado que para ciertos casos de depresión le ayuda a las personas. Pero mira, la única cosa que uno tiene que hacer es suplementarse uno todos los días. Van a ser dos liquid capsules. Son veganas también, de vegetal, de la fibra, de las verduras. Entonces se forman las cápsulas, o sea que el cuerpo también lo digiere muy fácilmente. Y ahí poco a poco, yo sé que ustedes van a ir viendo la mejoría. Miren, ustedes ya ordenaron esto por primera vez. Ya lo agotaron súper rápido. Todo se vendió como en el primer mes y medio y luego nos tomó mucho tiempo para volverlo a conseguir. Entonces, atentos, va a estar disponible este 27 de septiembre. Espero ahí lo puedan conseguir en myvidoorigins.com. Y siento que algo se me está quedando atrás. La verdad es que tenemos tantos suplementos y tantas cosas tan buenas para la salud. Pero yo sé que esto llega en el momento perfecto. Porque ahorita llega octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. La gente no se cuida. Todo el mundo es que con la gripa, el resfriado, moqueando, estarnudando, se monta uno en el avión y está el man de allá, le digo yo, bote la flema ya, bótela. Hay que estar botando uno la flema. Pero la gente como que hacen así y luego vuelven y se la tragan. Y digo yo, no, es lo peor que uno puede hacer. Pero bueno, cada quien trata de hacer lo que se pueda. Y lo que todos deberíamos de estar haciendo es fortaleciendo el sistema inmune lo más que uno pueda. Porque ya sabemos qué fue lo que pasó la última vez. Y no los quiero asustar porque ese no es mi método de yo darles como positivismo y esperanzas. Pero la realidad es esta. Que uno debería hacer todo lo posible para uno mantenerse bien. Y cuando uno no se mantiene bien, entonces ahí uno empieza a quejarse más adelante. Y luego por uno evitarse, o por la pereza. Hay veces que la gente es como que, ay, pero es que qué pereza uno tomarse la vitamina E3. Entonces, amigos, tómensela. Eso es como un seguro que uno está pagando. Suplemento, eso es súper económico. Eso no cuesta mucho. Entonces, dale. Ahí lo podrán conseguir el 27 de septiembre. Y nos vemos para la próxima. Los quiero mucho, la verdad. Y espero que ustedes cada día hagan lo mejor. Hemos estado subiendo muchos videos para la salud. Vean el video que hice con mi papá. Vean el video que hice con mi hermano. Vean el video que hice con mi mamá sobre la artritis. Y ahí ustedes van a entender que ustedes tienen siempre la habilidad de sanarse. Pero bueno, se alargó mucho este video. Usted me cuida y nos vemos para la próxima. Chao.